No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas, rotas, cara sucia y los retos de mamá. Pero es lindo jugar y en su mente imaginar. Que las calles son estadios y las balas, papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. Juegos de niñez, sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran gol a la vida y encontrar una salida. Juegos de niñez, sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó el éxito y ahora es simplemente un crack. Juegos de niñez, sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Juegos de niñez, sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Bueno, la verdad es que llegó en un momento preciso ya que cada día tenemos menos espacio, menos posibilidad de poder entrenar las cinco categorías, seis categorías de las cuales fútbol. Ocupamos las canchas de atrás solamente tres días a la semana y quedamos cortos. Llevamos cortos en cuanto a algunas categorías y nos encontramos con la grata sorpresa de que en este tiempo apareció Recreo Sport, que es un recinto nuevo y la verdad es que tenemos la posibilidad de entrenar acá y esperamos hacerlo durante todo el año y llegar a hacerlo con más categorías también. Ya viene el invierno y para nosotros va a ser fundamental este recinto, ya que el niño va a venir a un lugar donde está apto para hacer deporte y durante el año no se nos aneje dos o tres meses por el frío. El San Vicente Centro en sí, toda la semana, en las canchas de atrás municipal vamos a entrenar solamente las categorías mayores de 13 años hacia arriba, 13, 14, 15, 16, 17 años y los chiquitos van a hacerlo día martes a las 5, martes a 5 y media, 7, miércoles y viernes. Ya llegará a lo mejor la única modificación el día viernes que en tiempo de invierno salen más temprano del colegio, a lo mejor aprovechamos un poco más temprano, pero esos son los tres días. El día sábado los chiquitos también, si no tenemos evento vamos a entrenar también, así que invitamos a toda la gente que quiera participar con sus niños en este recinto, que la verdad es que está buenísimo para ellos, aquí van a ser las inscripciones y vamos a tener solamente niños del 2005, 2006, 2007, 2008 aquí y el resto de las categorías van a estar funcionando allá, siempre va a ser la misma escuela, pero dejamos la invitación para todos esos menores. Estamos trabajando con tres profesores, dos entrenadores de fútbol y un físico, así que tenemos tres canchas, está totalmente apto para hacer un buen trabajo. Creo que lo que le podemos ofrecer a la gente es muy bueno en cuanto a condición de educación, de enseñanza y también le podemos entregar un recinto que realmente cualquiera lo quisiera tener. Gracias profesor, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Sí, el profesor Bernardo Páez lo vico igual de hace un tiempo atrás, muy buena persona, igual acá nosotros tenemos la opción de poder optar y entregar el tema durante el día para poder entrenar cómodamente. Yo vi la situación del profesor, así que no dudé y opté por hablar con él y que tomara acá el recinto como para su escuela. Nosotros están cordialmente invitados, acá los arriendos igual son baratos. Tenemos el horario normal, que es horario de día, con luz natural, sale 16.000 pesos la hora y con luz artificial 21.000. Y están cordialmente todos invitados acá los chiquillos que les gusta el fútbol, apasionado al fútbolito.